El día de hoy nos convertimos en audaces. Teníamos mucho que no teníamos. Sí, claro, somos audaces. O nos hacen audaces porque el conocimiento no es de nosotros, es de nuestra querida Rosa Anacaona. Bienvenida. ¿Cómo entender tu oficina virtual? Eso es un bobo para mucha gente. Pero un bobo. Mira, a mí me encanta Rosa porque yo la entiendo perfectamente, pero yo salgo con taquicardia sabiendo todo lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Ayúdanos, Rosa. Yo les voy a facilitar la tarea hoy porque la que estaba en falta era yo. Ok, yo siempre digo a la gente, señora, la clave de la oficina virtual es suya. Usted tiene que entrar. Usted se la presta a su contador para que haga su trabajo, pero la clave es tuya. Tú tienes que entrar a la oficina virtual. Pero yo nunca había explicado qué es lo que tú tienes que ver ahí. Ah, tú ves. ¿Ves? Entonces... Pero es simple así, no es como user-friendly, así como flow Facebook. A mí se me cruza todo ahí adentro. Ok, mira, en la oficina virtual hay un menú muy amplio. Ok. Entonces tú tienes que saber, como dueño de negocio, qué te interesa mirar ahí. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando tú entras a la oficina virtual, hay una pantalla principal que te da un calendario y te dice cuáles son tus obligaciones próximas a vencer. Esas obligaciones son declaraciones mensuales que tú tienes que ayudar a tu contador a preparar. Ayudar porque tú tienes que proveer información. El contador sin información no puede ayudarte a ti. Entonces, es un trabajo de colaboración. Claro. Un trabajo en conjunto. En conjunto. Claro está. Uno a veces se pone frío cuando entra a la oficina virtual y le sale un anuncio de usted tiene mensajes sin leer. Porque esos mensajitos a veces no son nada y a veces son notificaciones de fiscalización donde tú tienes que ir a la DGI a ver qué es lo que te, por qué te llamaron, por qué te están notificando. A veces hay que defenderse, a veces hay que pagar y a veces simplemente es decir, mira, es que se te olvidó presentar una declaración informativa, preséntala y no hay que pagar dinero ni nada. Pero cuando nosotros entramos a la oficina virtual, la primera pantalla que vemos es esa de obligaciones próximas a vencer. Entonces ahí te da una cuenta regresiva con los días faltantes y la fecha límite. Así ya tú te programas para saber en cuáles fechas tiene que mandar la información a tu contador. En la izquierda vamos a ver un menú y vamos a ver cuáles son las informaciones que a nosotros nos interesa ver. Por ejemplo, hay una opción que dice cuenta corriente en el menú de la izquierda. ¿Tú le tienes impreso ahí? Sí. Ponlo al lado de ti a ver si la cámara lo coge. Ajá. Yo de freca aquí. Exacto. Ahí. Esa cuenta corriente lo que te va a decir es eso. ¿Cuál es el estado de todas sus declaraciones presentadas? Si tú tienes créditos fiscales, ya sea porque porque hayas pagado de más o porque te hicieron retenciones y te quedó saldo a favor en tu última declaración y te va a salir si tienes deudas, cuánto es tu deuda y tus penalidades. Entonces cuando usted tiene un contador que se supone que tiene al día tu oficina virtual, tú entras ahí y en esa pantalla. Está todo cero cero. Tiene que estar cero cero. Lo único que te va a salir en el saldo es el saldo de los anticipos, pero eso no significa que esté atrasado, sino que esos son los próximos anticipos que te toca pagar hasta que se acabe el año. Bien. Es lo único que puede tener monto. Todo lo otro tiene que estar cero cero. Bueno, así como esa pantalla. Ok. Ok. Hay otra opción que es la de los reportes de terceros y eso es importante para los negocios y para las personas físicas porque ahí te aparece quiénes son todas las personas que han reportado facturas tuyas que para ti significan un ingreso, pero que para ellos es un gasto. Es un ingreso exacto. ¿Qué significa eso? Que muchas veces imagínate que quien digitó esa factura puso un cero de más. Eso significa que tú vas a tener un ingreso de más y ello un gasto de más. A ellos le favorece tener un gasto mayor. Claro. Pero a ti no. Entonces como la DGI no sabe quién fue que cometió el error en la documentación y en la información que se remite a la DGI, ellos van a llamar a cualquiera de los dos. ¿A quién van a llamar? Al que se supone que debe dinero. Entonces probablemente te llamen a ti. ¿Por qué debemos revisar los datos de terceros? Porque ahí tú puedes monitorear que la gente reportó lo mismo que tú le diste en la factura. Wow. O incluso hay casos donde a las personas, sobre todo a las personas físicas, le salen ingresos reportados por terceros que son falsos. O sea, que yo voy y declaro que yo le pagué a Helio. Imagínate, mira qué pasa. En las empresas muchas veces le pagan a una persona y a la hora de reportar esa persona tiene la cédula bloqueada o no se le puede hacer proveedor informal, que es el comprobante B11. ¿Qué hace el contador a veces? Que es una mala práctica, no la recomiendo. Cambia el número de cédula y eso le cae a cualquier persona para no perder su gasto. Claro. Muchas veces el contador cree que eso no le va a afectar a la persona que le reporten el gasto, pero sí, porque ante la DGI queda como una persona que no está reportando la totalidad de sus ingresos. Entonces tú le puedes causar un problema a una persona utilizando su número de cédula sin su permiso. Claro. Bien, entonces en los datos de terceros nos damos cuenta de situaciones como esa. Es importante también ver una, en el menú de la izquierda, una opción que dice deudas pendientes, porque ahí te dice si tú tienes deudas o no. Hay una parte también de declaraciones, que ahí tú puedes ver cuál fue la última declaración que se presentó. Si tus declaraciones son mensuales, digamos que ahora tú tienes que tener presentados los ITEVIS y las retenciones hasta marzo, porque se presentan en abril. Tú sabes que yo te voy a llamar cuando yo salga de aquí, ¿verdad? Pero así tú puedes ver en esa parte de declaraciones, tú puedes ver cuál fue tu declaración presentada más reciente y ver que tu contador realmente la remitió, porque una queja que escucho en la gente es que a veces dice, no, yo le mando tú a mi contador, pero es que él dura mucho para reportar. Entonces no está haciendo el trabajo a tiempo y esa, esa tardanza a ti te puede costar dinero porque te pueden multar o si hay impuesto a pagar, te cobran penalidades. Rosa, ¿por qué generalmente los errores del contador de esa empresa, que es la persona encargada de esos números? ¿Por qué recae esa mala práctica en el jefe, en el gerente o en la persona física? Mira, hay normas que hablan de la oficina virtual y que por eso ya de hecho las notificaciones que te llegan por ahí tienen firma electrónica, porque el acceso a la oficina virtual, repito, es del dueño de la empresa, el representante. Todo lo que se haga por ahí es bajo tu autorización y es bajo tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tener un contador que realmente te esté haciendo el trabajo. Entonces por eso es que uno tiene que involucrarse y monitorear, porque tú no puedes delegar ciegamente en el otro sin tomar algunos controles. Pero por ejemplo, uno que no es experto en el área, o sea, yo que estudié comunicación, que no tengo nada que ver con contabilidad, si delego eso en esta persona que es el profesional de eso y yo no tengo los detalles, la información de que mira, tú debes haber reportado tal cosa, yo voy a ignorar lo que yo ve ahí, yo voy a confiar en que lo que tú reportaste eso es. Claro. Pero de allá para acá la deje y dice, ah, no, mira, tú no reportaste así, el detalle faltó esto, esto y esto y esto, ¿por qué entonces deberías recaer sobre mí si la labor la desempeñó otra persona? Sí, porque a la larga de tu responsabilidad la otra persona te ayuda y te asesora. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes, por ejemplo, pedirle a otro experto en el área que revise lo que está haciendo tu contador. Hay auditorías fiscales que se pueden hacer para validar que se está reportando todo correctamente. Hay auditorías que se pueden hacer financieras para validar que el estado financiero de tu contador está bien hecho. ¿Entiende? Hay otro tipo de servicios que dan los contadores que es precisamente como un tipo de control para validar que todo está correcto y bien hecho y que tú no tienes ningún tipo de contingencia. Ok. Bien. ¿Tú querías decir algo, Eli? Sí, lo que, o sea, me parece como un poquito ilógico en el sentido de que muchas veces un dueño de una empresa, vamos a poner una empresa súper grande, qué sé yo, grupo SID, por poner algo. El responsable sería uno de los bonetes, el responsable de lo que pasa a nivel contable de cara a la DGI, porque ellos no tienen quizá el chance de hacer negociaciones sumamente grandes versus estar chequeando, hey. La factura de que reportó el IT vital. Te explico, sí, mira. ¿Por qué? Claro que no es así. Por ejemplo, cuando tú tienes tu acta de asamblea anual, tú dices quién es el gerente, el que va a gerenciar y administrar el negocio. Y esa es la persona representante ante DGI. Ahora, en esas empresas grandes, tú tienes todo un departamento de contabilidad y tú tienes un auditor interno y tú estableces controles internos para validar que todo se hace correctamente. ¿Sí me entiende? Ok. No es lo mismo que cuando tú tienes un asesor externo, que es un outsourcing, y al no estar dentro del negocio, hay cosas que tal vez no puedes saber, a menos que tú se las digas. Porque, por ejemplo, el contador, ¿qué puede hacer? Puedes recibir todas tus facturas de gastos de un mes y registrarlas y validar que en tus movimientos de banco, esos son los gastos que tú tienes. Pero, ¿qué pasa cuando tú utilizas cuentas personales? El contador no puede saber qué gasto fue personal dentro de tu estado de cuenta de banco y cuál fue del negocio para entonces decirte, mira, me faltó una factura. Entonces, ¿qué quiero decir? El outsourcing tiene ciertas limitaciones y por eso digo que es un trabajo de colaboración. En donde tanto el contador como el cliente se tienen que hacer responsables de que el trabajo salga bien. Es un trabajo en conjunto. Ok. Bien. A veces, ¿qué pasa en los negocios pequeños? Que el banco no le da una tarjeta de crédito corporativa y terminan usando la del dueño del negocio. Pero la del dueño del negocio está en las vacaciones, el supermercado, está todo. ¿Cómo el contador valida que tú le entregaste todas las facturas? Claro. Es difícil. Sí. Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio de visitar tu oficina virtual y chequear ciertos datos. Tú no tienes que andar el menú completo. O sea, fíjense que es un menú bastante extenso. Pero, por lo menos, revisar esos tres que les dije, las declaraciones, las deudas, cuenta corriente y los datos de tercero. Ya en esos cuatro elementos, ustedes pueden darse una idea de qué está haciendo el contador. Si usted tiene dudas de si su contador le está haciendo el trabajo o no, puede pedirle a un tercero que revise. ¿Qué revise? ¿Por qué? Porque es así, las consecuencias son tuyas, como dueño de negocio o como profesional independiente. Eso es así. Bien. Si no entendemos nada, ¿cómo quieras? Vamos a llamar a Seyton, a nuestra querida Rosa. ¿A dónde te llamamos, Rosa? El 809-792-4784. ¿Redes? Y en Instagram, arroba Rosa Anacaona, todo junto. Todo. Rosa Anacaona, todo junto. Ya yo veré la gente. No me sale en Instagram. No, porque Rosa termina en A y Anacaona también comienza en A. Entonces ahí se van a ver dos A juntitas. Rosa Anacaona. Exactamente. Gracias, Rosita. Gracias, Rosa. Seguimos con más.